Ella se cansó de todo lo que le decía a ese cabrón Y ahora se pone suelta y le dice a la amiga Que quiere salir en el descapotable y portarse mal Porque quiere ver las estrellas y ponerse a fumar Ella quiere recordar cuando era feliz y no sufría Calentura, baby tú estás dura Tu cuerpo y tu cintura A mí me congelan y me hacen perder la cordura Tranquila bebé que no me voy a poner de loquito Solo quiero bajar todos tus pantisitos Y darte besos Hasta que te mueve todo Hasta que te mueve todo Tranquila bebé que yo no me voy a poner de posesivo Solo quiero adueñarme de tu fluido Y decirte cositas sucias al oído Tranquila bebé que yo puedo ser tu amigo Quiero llenar mis manos Baby de tu ricura Tu cuerpo y tu cintura Producen calentura Me modelas en esta colección que cumplas Y ese cabrón ya no lo llamas porque ahora estás en mi cama Tú eres como la gripa Te voy a dar flama Arrodillate y mama Yeah Tranquila amor Que ese cabrón No va a llegar A donde estoy yo Si te pones de loca Te conecto Si te pones de loca De una yo te penetro Baby yo sé Que quieres que lo hagamos como lo hacíamos ayer Ahora que movimos marihuana En billetes de cien Yeah Yeah Ahora yo sé Que ya no vas a volver A donde él Porque yo Voy a ser El que se va a quedar Yo sé que sí No lo enjeques Yo me llamo El Charlie pues Vestido de Dorche O de Johnny Quest Mamacita Punta a mi casa Somos la casa de homie mi amor Cuando se fuma y se chicha como locos Ven a dímelo homie Dímelo Jeffer King Yeah